Que de nuevo Tianbuga, bienvenidos a un juego super terrorífico. Gracias por darle me gusta y por suscribirse. Empecemos. Da miedito esto. Un juego japonés, Slate Homeworld. Ok, se olvidó de los deberes de la clase. Y pues, son pa' mañana. ¿Vale? Si fallo y no los entrego, también voy a perder el semestre. No queremos eso. Ok, una normalidad está acechándome. Ok, conocida por cazar almas de estudiantes desobedientes. Ándale, que no cumplen con sus tareas. Ya hicieron su tarea. No tengo otra opción. Para lograrlo, debo de entrar a un mundo de horrores. Ok. Mis traducciones todas malas, pero bueno, ahí va, ahí va. Bueno, vamos a hacer la tarea. Genial. Este ya es el movimiento. ¿Qué demonios? Es muy raro el movimiento. Oh, Dios. ¿Puedo mover la cámara? Dime que puedo mover la cámara. Ah, sí puedo. Vale. ¿Puedo apuntar? Ok. Ah, puedo voltear para atrás con este. ¿Pero esto qué es? Ok. Se mueve rarito esto. ¿Qué es esto? Ajá. Bueno. El movimiento es raro, la verdad. Pero vamos a ver. Ya tenemos una de estas. Debemos de juntar 10. Vale, 10 cositas. De... Las tareas. Ajá. Vamos a abrirlo por acá. Ok. Se ve hiper terrorífico esto, la verdad. Me está gustando. No la puedo abrir. Bueno, vamos para acá. Oh, Dios. Está muy oscuro. Vamos. Una silla de ruedas oxidada. ¿Qué hace esto en el pasillo? ¿Qué rayos? Ok, ok. ¿Qué era eso? Algo nos estaba persiguiendo, ¿verdad? Encontramos otra. Bien. Entonces, algo nos está persiguiendo. Y debemos de juntar todo. Ah, maldita sea. Bien. Ya tenemos dos. Aunque el movimiento está horrible. Me debo acostumbrar. Y el volumen también está horrible. Qué demonios. Es la escuela más... Oh, oh. Esperen. Escuché algo. Es la escuela más horrible, en serio, que he visto. Ah, es la que estábamos. Oh, demonios. Es muy raro. Hay otras puertas. Ah, sí hay otras puertas. Bien. No manches, no se ve en nada. Ah, encontramos otra. Bien. ¿Qué es esto? Y unas cobijitas todas sucias. ¿Quién se estaba durmiendo acá, dice? La verdad, quién sabe, pero está asqueroso. A ver, vamos. Por acá, a ti. Tenemos entonces 3 de 10. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? ¡Corre! 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 Ya me chingo la cosa así. Es como Slender. Es como Slender, pero tiene como el movimiento de Silent Hill. Y... Bueno. Una gatita kawaii. Ya no sabemos al menos la... La de 3 cosas de estos. Aunque ya me perdí, la verdad. Te vas acostumbrando al movimiento de este juego, pero bueno. Aún así está raro. Ah, sí puedo correr, ¿eh? Sí puedo correr. Está bueno esto. No, es que está rarísimo el movimiento. Esta es la que está bloqueada. Y entonces... Aquí está. Bien. Vamos a entrar en esta. A ver. Oh, Dios. Esto está horrible. Acá hay una. Tratemos de... Juntar las 10. Esto es Slender. No hay diferencia. Es como Slender. Bien. Entonces esta es la que estaba cerrada. Vamos a este. Tenemos dos. Ahí viene el chamuco. Ahí viene el chamuco. ¡Ah! ¡Uh! Maldita sea. Ahí viene el asqueroso bicho ese raro. Bueno. No hay que salir porque ya sabemos que está el bicho raro. Ojalá no se meta a los cuartos. Si no, yo voy a llorar. Espero que no se meta. A ver. ¿Qué hace eso? Hay algo que se mueve ahí, ¿verdad? En piso. Qué asco. Bueno. Si está el monstruo. No, no me jodan. Ok. Vamos, 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 vamos. Vámonos para allá. Eso. Épale. ¿Y aquí dónde? Ok. La silla y había uno por acá. ¡No! Maldita sea. ¿Cómo se supone que voy a juntar 10? Que alguien me explique. Acá todavía no me sé los controles, pero bueno. Vamos a ir por las que ya no sabemos. Nos debemos de aprender los caminos de memoria. Ya es ese tipo de juegos. Bien. Y ahora ya vimos que saliendo de esa cosa sí nos puede tocar el chamuco luego, luego, ¿no? Entonces. Está padre el monstruo. Me gusta, me gusta el bro ese. Terrorífico. Lo llamaremos el bro. Pero, pues. No tengo idea si tiene un nombre o algo. No nos dan nada del lore. Pero por ahora es el bro raro. No, no manches. Y otra vez ahí viene el perro asqueroso ese bicho. A ver, vamos. Ajá. Entonces. Acá estamos. Ajá. ¿Qué había una? A ver. Bien. Esto no lo veamos. Ah, maldito movimiento asqueroso. Fabuloso. Por favor. Por favor. No, no me jodan. Es que si estás afuera y te aparece de repente. Me gustaría decir que pude terminar al menos este demo de juego. Porque es el demo. Es un juego completo. Pero es genial que tengan el demo. Esta parte de las. De las tareitas. De juntar las tareas. Pues. Me imagino que ya el juego completo. Ya te explican todo lo del monstruo. Ya hay más cosas por hacer y todo eso. Maldita sea. Ok. Aquí hay otra. Lo bueno es que el asqueroso monstruo no se puede meter acá. Ok. Y solo que se juega con una mano. Entonces. Está el perro monstruo aquí. No lo puedo creer. Nos lo vamos a esconder. No tengo idea de dónde esconderme. Me pareció algo para ver qué era, ¿no? Ah. Sí. Vamos a ver. Creo que ya no está, ¿o sí? No. No manche. Ok. Logramos vivir. Ya viste. Es que eres un monstruo. Ya. Si le damos chance. Es que es muy lento. Ya vimos. A ver. Ya está. Bien. Ah. Ya no está la cosa asquerosa. Maldita sea. No se nos debe pasar una puerta porque si no vamos a sufrirle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Hay una luz extraña por acá. Curioso, curioso el asunto. ¿En serio vas a tocar? Ok. Si me responde alguien después de tocar, yo me hago caca. A ver. Qué bueno que nadie me responde. Bien. ¿Qué es eso? ¿Me regreso? ¿Qué es eso? ¿Por qué me respondieron? Qué miedo. Ah. No me jodas. Ok. Nos quedamos aquí. Es mejorcito, ¿no? Maldito monstruo. Y pues nos la pasamos vagando. Acá bien chido. Acá bien padríuris. ¿No hay lucecita o algo? Me gustaría que hubiera luz. Sí está hecho para jugarlo con control. ¿Cuál es LV? Con LV puedo usar la lucecita. Ah. Está muy lejos. Ok. Esto ya está más chido. Terrorífico Batman. Terrorífico. Ya. Bien. Ah. Ya, ya, ya. Ok. Ahora sí se puede. ¿Tiene pila? Esto. No se le acabó la pila. Está genial. Bien. Cinco. Cinco. Fabuloso. Ah. ¡Ay! No me jodan que está aquí el monstruo. ¡No! Maldita sea. Teníamos cinco. Estábamos a la mitad de esta asquerosidad. Bien. Debemos de ser cuidadosos con la estamina. Eh. Épale. A ver, perro. ¿Dónde estás? Tenemos una. Aquí hay otra. Ya nos vamos aprendiendo dónde están las cositas. Bien. Épale. ¿Qué hay aquí? Ok. Está muy borroso para ver. Va. Bien. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Maldita sea con esto. Aquí hay otro. Ah. Llevamos dos. Llevamos dos. Vamos fabulosos. Ok. Tengo miedo. Tengo miedo. Los baños. Ya sabemos que hay una. Y... Hola. Qué miellito. Va. Ah. Qué demonios. Parece que sí va a ir la luz. Ah, no. Tú podaste algo, ¿eh? Ok. Me espanté. La madre. Ok. Vi algo así como un fantasma. Ok. No. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Bien. Fabuloso. Estamos bien. Maldita sea. Tenemos cuatro todavía. Ya sabemos pa' dónde. Bien. Y acá... Nos apareció el chamuco. ¡Maldita sea! Otra vez. Ok. Aquí está. Entonces no podemos ir para acá. Qué bueno que no estaba tan cerca. A ver. Salida. Otra vez. En serio. Ah. Se fue. Se fue. ¿Ya damos la vuelta? ¿Qué o qué? Ah. Aquí hay otra. Bien. Ah. Fabuloso. Es lo más que hemos avanzado hasta el momento. Vamos bien. No me jodas. No me jodas, monstruo. Ok. Lo bueno que no puede entrar a esto. Sería horrible que pudiera entrar. En serio. Sería horrible. Bueno. Podemos vagar por acá. La, 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 la. La, 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 la. Ok. Nos falta muy poquito. Esperemos que ya no esté el monstruo. Bien. Ya se fue. Fabuloso. Como venía de acá. Seguro se está dando la vuelta por allá. Entonces. Este ya es lo del inicio. Quiero pensar que es lo del inicio, ¿no? Sí, ya. Sí, bien. Y acá ninguna está abierta. Entonces. La del pasillo. Ya, ya nos metimos acá. Ya nos metimos acá también. Bien. Entonces. Ya nos estamos aprendiendo los lugares, ¿no? Acá nos faltó. Pero porque está el monstruo. A ver si no está. Otra vez está. A ver. Otra vez está. Si se va, podemos avanzar. Si no, nos salimos rápido. Se fue. Se fue. Bien. Podemos avanzar un poco. Eso es. Podemos avanzar. ¿Solo es una puerta para el pasillo? No me la creo. No me la creo. ¿Qué? Se acerca más. Pero si no me muevo, no me ve. Increíble. Increíble. Oh, wow. Creo que ya le estamos agarrando el pex. Bien. Se fue para allá. Se fue para allá la cosa asquerosa. Pero ¿en dónde encuentro entonces las otras cuatro? ¿Puedo abrirla de alguna manera? No. Es que ya entramos a todas. No entiendo si hay alguna que nos haya faltado. Ah. En esta no estábamos. Es verdad. Oh. ¿Qué es esto? Ah, era otra. Fabuloso. Bien. ¿Qué? ¿Qué? No, no me digas que necesito una clave para salir. No, 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 no. Ya valí, madres. No, 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 no. ¿Cómo creen? Si ven que estoy manco y me ponen cosas más difíciles. Ok. Bien. Tenemos siete. No estamos mal. No estamos mal. No estamos mal. ¿Cuál va a ser la clave? No manchen. Ah, este es otro baño. Qué bien. Alguien está hablando por acá. Qué terrorífico. Ah, ahí está. Siete, tres, nueve, uno. Sí dice eso, ¿verdad? Espero que sí. O siete, tres. Maldita sea. Siete, tres, nueve. Sí es nueve, uno. Siete, tres, nueve, uno. Ya sabemos, ya sabemos. ¿Y dónde estaba la otra? No, no manche. ¡Oh! Ok. Está cerca el asqueroso. Ok. ¿Era aquí? Vamos a ver. Espero que no esté ahí. ¡Maldita sea! El closet del conserje. A ver. Vamos a ver. Siete, tres, nueve, uno. Bien. ¿Hay más acá? ¿Hay más acá? ¿Pero solo había una más? No. Oh, rayos. Se escucha una respiración tenebrosa. Ok. Vale. Espero no encontrármelo saliendo luego, luego. A ver. Aquí. No sé si me faltó una por acá. No tengo idea. A ver. ¿Otro baño? Tal vez. No. No es el mismo. ¿Chance aquí? ¿Este que no entré ahorita? No sé Ah, sí, aquí había una Bien Solo falta una Estamos muy cerca Ok Se estaba acercando A ver si ya no está Ya no está Bien A ver, por acá Ok Venía, venía el monstruito por acá Es mejor alejarnos de acá Entonces no tengo idea dónde está ¿Dónde podría estar? Ay, no me jodas Ok Son unos baños Pero ya no hay nada Ah, acá no había estado Uf Ok ¿Qué demonios? ¿Y ahora qué hago? Ya encontré todas ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya me va a perseguir Seguro el monstruo Pero las encontré todas Y me voy feliz con eso Y se me trabó el juego No No Justo de No puedo creerlo No No, no puede ser Maldita sea Pero bueno Sí estuvo terrorífico Entonces, ¿qué piensan? Tipo a bugger La verdad no sé Si nada más Debía de ir corriendo Ya después a la salida Nunca lo sabré Porque Se trabó Y no planeo volverlo a hacer O tal vez sí Dejen en los comentarios Si quieren ver más De este De este jueguito Que de hecho Está completo Hay más cositas por hacer Y supongo que ya no está buggeado Como el demo Espero Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Timo a bugger Muchísimas gracias por su apoyo Con sus likes Comentarios Y con suscribirse Cuídense Y nos vemos en el siguiente ¿Vale? Eso es todo amigos Beep, beep